Las habitaciones de esta antigua y restaurada fábrica de aceite ofrecen conexión wifi gratuita, aire acondicionado y vistas al centro histórico de El Trello. Este hostal se encuentra a 10 minutos en coche de la playa de Cala de la Liga. El Hostal La Panavera tiene una decoración rústica con encanto, con paredes de piedra y vigas de madera. Todas las habitaciones disponen de televisión por cable de pantalla plana. Los baños están equipados con artículos de tocador y algunos también tienen una ducha de hidromasaje. En el comedor se sirve a diario un desayuno casero. En el Hostal hay una terraza y un salón con chimenea. La Panavera se encuentra a 15 minutos en coche de varias playas, como la de Santa Yucía y la del Morro de Goz. El Parque Natural de Del Tebre está a solo 12 kilómetros, mientras que Tarragona se encuentra a 45 minutos en coche. La recepción, abierta a las 24 horas, ofrece información sobre la región. Hay aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.